¿Qué arma llevas? Una... Llevo la misma que la tuya Tiene scope Eh, que aún no se quede cubriendo ¿Dónde está Tamika? Yo puedo cubrir con esta Vale, Tamika y tú Os quedáis cubriendo Con el Franco Y avanzamos nosotros Pero falta Tamika Creo que Sara no tiene No veo a Tamika y Sara no tiene Franco Tamika, Tamika ¿Dónde estás? Aquí, aquí Ah, vale, vale Aquí delante Ok Toma, Tamika Pírate esta tú para cubrirnos ¿Vale? ¿Estás? Habla por dentro Sí, sí Vale, vosotros dos cubrís Y Turco y yo Avanzamos Ese y yo avanzamos Vosotros dos nos cubrís ¿Vale? Mira, mira Estamos acercándonos Sí, sí, es recibido Chicos, chicos Os digo que cuando crucéis la colina esa No veo O sea que vamos a llegar hasta la colina ¿Vale? Sí, sí Venid más para acá ¿Dónde está? Ah, vale Están ahí Tienen el campamento ahí delante Mira, desde aquí nos cubrís bien Espérate Espera Espera Mica, chicos Venirá de este bosque Y desde este bosque cubrís Desde aquí Desde aquí Desde aquí tienen posición buena Donde estoy yo Desde lo alto de la colina No, no Bajad Bajad Que hay unos pinos Que no os ven Creo que son los rusos Pero el problema es que si nos ponemos los pinos La colina nos cubre y no os vemos ¿Saben? Sí, sí Desde aquí se ve el campamento Perfectamente Sí, aquí se ve bien Se ve bien Baja, baja Que no te veas Agáchate, agáchate Que no te veas Aquí hay dos pinos Mira Aquí tenéis dos pinos ¿Veis? Este Sí, los veo, los veo Y de aquí hay visión completa Hay unos que están dando hacia la derecha ¿Vale? ¿Vale? Digo que no Vale Si tenéis visión del campamento Suficiente Sí Vale ¿Dónde estás? Turco ¿Estás en los árboles? ¿Aquí? ¡Rexey! Estás en los árboles Hay tres en el campamento Sí, estoy aquí en los árboles Vale Hay tres Pues venga Nos acercamos Dejamos radio abierta Por si acaso Sí, dejamos radio abierta Por si acaso Vale Aunque nos oigamos doble Salimos El campamento Sí, venga Yo ya estoy aquí en los pinos Sí, sí Yo estoy avanzando ya Avanzando Por la colina Al principio arma en mano Pero sin hacer nada Hostia Mientras te has ido ahí A buscar Yo qué sé Vale, yo estoy avanzando Los oigo Los oigo desde aquí Hay uno en el campamento mineando Y los otros se han alejado Como dirección al agua Sí, a la costa Vale, están los dos juntos Sí Lo pillan Ojo Me pareció ver Baja alguien por la colina Y no sé si lo he perdido O habrá dado la vuelta ¿Qué pasa? ¿Nosito hace? Dos Vale, bueno Parece que no hay gente hostil ¿Me acercamos? Parecen maneros O alguna movida así Sí, sí, sí Vamos a hablar con ellos Hablas tú, ¿eh? Su casco y todo Tú espérate No te levantes todavía ¿Sí? Vamos, vamos Muy buenas Tres ¡Ey! Hola 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal, señores? Mierda, más ladrones ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esconde todo, esconde todo Nada, estamos por aquí Tranquilos, señores Descansando tranquilamente No queremos problemas Y vamos a escuchar el tiroteo Estas piedras son Estas piedras son nuestras Oye, tío, nos quieren robar Mira, tienen un amigo ahí detrás Vamos a fijarlas y nos vamos, ¿eh? No queremos problemas Nos está apuntando, bronco Con un puto arma ¿De quién hablas? Abulú Por qué un tío que hay ahí Y aquí nosotros vamos Hasta que no piquemos esto Tranquilo, tranquilo Son nuestros tiradores Están para protegernos Está en mitad del prato No, nos van a matar Nos van a matar Nos quieren robar otra vez, tío ¿Qué estáis haciendo aquí? No, no, que no Bueno, sí Ya recogemos Ya recogemos No os preocupéis Venga, ya No, no, pero un momento Joder Vamos a ver Pero qué os pasa ¿Qué estáis haciendo? Que no queremos haceros nada malo Tranquilidad, mira Guarda las armas Espera, dejadme que le dé una señal a nuestros tiradores para que se calmen, tranquilos Sí, joder Y que se esconda Que no es un matojo Vale, venga, venga Terminamos rápido Y nos vamos De verdad Si esto es su terreno Si nos van a cobrar por estar aquí No pasa nada Ya nos vamos ¿Nos veis, Tamika? Hanrik Sí, sí, os vemos Nos hemos hecho el corazón también Nos acercamos Sí, sí, acercaros No parece gente hostil Qué marcha tiene ese tío Qué suerte Vale, vale Ya se acercan nuestros compañeros ¿Qué estáis picando? ¿Qué es todo esto? Eh, pedrusco Sin significante Sí, sin valor Bueno, pero los picáis por algo Algo, ¿no? Vale, tengo un problema No tiene ningún tipo de valor Venga, recógelo Recógelo Que no se quede ahí en el suelo ¿Sois mineros? Venga, y tú también Vamos picando más rápido No, usted cuidando Caballero Que se va a llevar un picazo Sin querer, hombre Y no tenemos que cuidar No te he ido a la mierda Venga, pícalos rápido Ten cuidado Solo hierro Se ve que este es muy vivo Lo quiere coger Sí, sí, solo hierro Y cobre Sí, sí Nada, nada Nada de hierro Ni siquiera es hierro No entiendes Sí, no, no Es la torre Oye, oye, oye Oye, no vale para nada Están cogiendo hierro Ya está Vale, vale Mira, llegaron los otros Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Hola, chicos No os preocupéis Solo hemos venido aquí a mirar Vamos, vamos, vamos Aquí los hombres son compañeros Eran unas piedras sin valor Latón, latón Puro latón Ya nos vamos Sí, sí, que no os preocupéis De verdad Que ya nos vamos Adiós, adiós 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 ¿Qué, cómo, qué, qué, qué Espera, vosotros ¿Vosotros sois los del túnel? ¿Estos son los del túnel? ¿Qué túnel? ¿Sí? Bueno, siempre nos confunden con los zarrapastrosos esos Que no, somos mineros Creo que es por el casco Pero no, no somos No, hombre, ese casco lo usa mucha gente ¿Tenemos pinta de consumir opiáceos a diario? No ¿Pero sois de aquí de la isla o habéis venido de fuera? Vinimos de fuera Antes de las bombas Ya estáis buscando un transporte para salir, entonces Así es, un barco, algo Algo Nos hemos enterado de que hay un comerciante Que paga dinero por piedras minerales Pero no es lo que estábamos picando Lo que hemos picado no tiene ningún valor Lo hemos picado por deporte Pero dinero ¿Pero dinero qué dinero? Si no hay dinero ahora Ahora mismo, ya No, no, dinero, sino minerales Vamos a ver Sí, justo hemos encontrado unas vetas por aquí Pero nada, nada hay insignificante Pero nada, nada Esto no es duda Pero vamos a ver ¿Y qué te os paga? ¿Os paga minerales o os paga con cosas y vosotros le dais minerales? O sea, es un trueque, ¿no? Claro, claro que es un trueque Sí, sí Ah, o sea, le dais los minerales y eso está por lo que necesitéis, ¿no? Pero vamos, que no tenemos minerales de ningún tipo Hemos tenido mala suerte Somos una mierda de mineros, de hecho Sí, encima nos ha atacado un jodido oso Mira, está muerto ahí Ah, por eso habéis disparado A lo mejor podéis comer Sí, la verdad es que no nos vendría mal Como de comida Una cosa ¿Vosotros os lleváis los minerales? ¿O el cemento blanco ese que habéis cogido? Vamos, el oso ¿Qué tal, amigo? ¿El cemento blanco? Sí, puro latón Claro Claro Sí, claro Vosotros os lleváis la tiza para esnifar Y nosotros el oso para matar Ya está Pues venga, ya estamos recogiendo Ya nos estamos yendo Vamos, vamos Vamos Venga, vamos Por el osito Bueno, chicos Gracias por no robarnos Si queréis Mira, como obsequio Os puedo dejar por aquí Una botella de esta Que tanto nos gusta Es algo de Rusia Es muy rica Te quita el frío y las penas Yo no puedo quitar esta puta tienda Joder Tarnik Tarnik, también que ha venido aquí Mirad Sí, tenemos mucho de eso De eso sí que nos sobra Este podcast tiene buena alegría Va, beberos la apacha Dejarme aquí también Mejor no lo debemos los cuatro No quiero ser egoístas No vamos No No nos van a cobrar por estar aquí Qué suerte No lo puedo quitar Pues podemos compartir la botella entre todos No, no Tenemos mucho Bebé, bebé Bebé y comer Hermanos ¿Dónde habéis estado? ¿Vais? Revisad Si lleváis radiación encima No, no No llevamos nada No se preocupe Nada Ya nos íbamos Nada No llevamos nada Venga Si es gratis Si Yo me ofrezco Venga No, pues que revisad todo Ah, que no te tiene que revisar Entonces mírame a mí también ¿Por qué no? Claro, revisa No sé No le mediré a usted No sé si tiene algún clavo quirúrgico Se lo puedo medir a lo mejor ¿Y de qué te sirve eso? Nada, parece que está todo bien Tened cuidado, ¿verdad? Tened cuidado No os mováis por Atenea 1 y Atenea 2 ¿Conocéis esa zona? Sí, claro Claro que sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Muy buenas cosquillitas Muy bien No tiene usted nada Nunca le han puesto un clavo ni nada, ¿verdad? Y cuando estáis por aquí Tened cuidado Por los disparos ¿No sabéis que hay caníbales? ¿Cómo? Algo, ¿no? Algo han dicho Pero no parece verdad Eso son historias Esta zona de la isla Está llena de caníbales Así que Tened cuidado con el ruido que hacéis Pero bueno En aquella isla hay bandidos En esta hay caníbales Y allí, ¿qué hay? ¿Dragones? Sí, no Y en esa parte dicen Que si vamos Nos van a cobrar O sea que Mejor iremos para allá Dragones no Pero Para allá Pero mutantes Si es posible Que os encontráis también Para allá lo mejor No sé Bueno También nos han dicho De los mutantes Sí, la verdad es que Lo mejor es que vayáis A Brensk, muchachos En Brensk Podéis coger un barco Y piraros de esta isla Es lo mejor que podéis hacer Brensk, ¿y dónde está eso? ¿Habéis escuchado? ¿Dónde está eso? Al sur ¿Dónde? Al sur de esto Totalmente al sur ¿Y qué nos van a pedir? A ver Pues Solo tenemos los medios de comerciales O sea, bueno No tenemos nada En realidad Solo era un decir Os pedirá algo Imagino que el Slag Slag os podrá decir algo Ya, ya Pero es que ese hombre Nos tiene picando Como Como negros Perdón Ninguno es negro No Es que no os veo Un pequeño Embarcación Para salir de este país Ah, sí Un bote con remos Aunque sea No sirve Lo que sea Sí, para allá Panamá Buenas playas ¿Y qué os pide a cambio? Todo el trabajo El trabajo que hacéis Un bote con remo Ya, corto No me importa Me suena la polla Este país Este territorio Está lleno de fin Monstruos enormes Bandidos Caníbales Hay de todo Aquí no se puede estar A lo mejor Podemos ir a una zona No sé Donde haya mucho bosque Y no queden muchos muertos Y hacer una cabañita Nosotros así Bueno, deja de mover tanto El cacharro ese Le vas a meter en la cara A alguno de ellos Perdona, es la costumbre Fíjate Qué barrido Sí Muy bien, pues tirar para abrir La mejor opción que tenéis ahora mismo Muy bien Pues eso vamos a hacer, hombre Muy bien Nos vamos Vámonos Sí, sí Buen día Disfrutad del agua de Rusia Y voy a apagaros esto No vaya a ser que provoquemos un incendio Aunque esto, bueno No tiene mucha pinta Ya nos vamos Gracias por no robarnos Y esas cosas Vale, vale No lo digas más veces Yo estoy buscando minerales Gracias Igualmente No nos sientes Muy fuerte Haciendo lo que sea que hacéis Vámonos, vámonos Corred, corred Ya está listo Vamos, vamos Vámonos, joder Vámonos de aquí Corre, corre Qué bueno El tío ahí Mira qué barrido Es un tío Me ha matado con eso Mira qué barrido Parecía que estuvieran ocultando algo Oye, una pregunta Tengo espacios potabilizadoras ¿Puedo coger agua del río? Sí, pero de ahí Justo de ahí es salada Tiene que ser de algún lago Tiene que ser un charco Ok, ok Bueno, el recolector de agua Que hemos puesto Ah, bueno, sí El recolector de agua Lo he abierto Pero no he visto la opción De poder recogerla Ah, no Tengo que dejar la botella De dentro, entiendo Le acercas la botella Y tiene que dejarte Algo así como vaciarla O llenarla O algo así ¿El recolector Ese le hace falta Algún tipo de combustible? ¿En plan para que funcione? No Un bidón La lona Que hace pendiente Y cuando llueve Hay que dejar abierto El bidón Para que caiga el agua Eso sí Ah, vale Pues espérate No sé si está abierto Cerrado Bueno, no ha llovió No ha llovió A calle o nieve A la noche Oye, ¿qué le puedo comprar? ¿Qué nos puede interesar comprar? Aparte de información Los trajes en EBQ Eso sí sería muy épico Claro Eso pégale un toque al slack Por la PDA Y vais con el camión Y pilláis Bueno, tenemos minerales ¿Tenemos algo? Sí Tenemos sulfuro Carbón Pero eso no tiene valor Nada más que por los gremios Necesitamos oro Plata Bronce Oro también hay ¿Saltará o se quedará ahí? Se queda ahí A ver, tengo un montón de carne y de oso Hay que hacerlo La carne luego la almacenáis en el otro En el frigorífico Una vez hecha, ¿no? Sí, la carne Ahumarla 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 y llevártela Eso Bueno, pues mirad No es tan tranquila nuestra base Primera vez que